Un grupo de chicos se queda atrapado en un autobús escolar en medio de la noche, siendo atormentados por el terrible demonio que se alimenta de partes humanas, mismo al que ya conocemos por el resumen anterior. Si no sabes de lo que estoy hablando ve a ver la parte 1 aquí mismo en el canal, porque la verdad vale mucho la pena. Esta es la parte 2 de la peli, y el demonio ha vuelto más agresivo y hambriento que la última vez, así que sin más que decir, así te cuento, Jeepers Creepers parte 2. Todo comienza con una familia de granjeros conformada por Jack, Jack Jr. y Billy. Los tres chicos se encuentran trabajando en ese momento como un día cualquiera en sus tareas diarias, hasta que al chico Billy le toca arreglar los espantapájaros de las siembras. Billy lo hace con naturalidad como es normal, hasta que se da cuenta de que el espantapájaros de al lado se mueve un poco, y espanta a los pájaros con el movimiento. Billy sin saber qué ocurre decide investigarlo, pero es ahí que se da cuenta de que el extraño espantapájaros está con vida, y de hecho tiene garras y dedos de carne. Sin pensarlo sale corriendo y gritando de lugar mientras es perseguido por esa cosa, que de hecho es el mismísimo Jeepers Creepers. Jack Jr. enseguida se da cuenta y alerta a Jack padre, por lo que sin pensarlo rápido salen en busca de Billy, aunque al final termina siendo demasiado tarde, porque Jeepers Creepers se termina llevando consigo al chico volando. Cuando cambia de escena nos situamos en una carretera, donde dentro de un autobús conocemos a Scott, un chico miembro del equipo de basquetbol de una universidad. El chico se encuentra algo pensativo por sus diversos problemas familiares, y mientras todos los chicos van de regreso a casa tras haber participado en el torneo anual de baloncesto, repentinamente y de la nada una llanta del autobús donde viajaban se termina reventando. Rápidamente la conductora del autobús y también los entrenadores del equipo de basquetbol se bajan de la gran bestia metálica para investigar qué pasó. Cuando revisan la llanta del autobús se dan cuenta de que lo que arruinó todo fue una especie de estrella ninja, aunque cuando la toman para ver a detalle de qué se trata, se dan cuenta de que la misma está hecha con trozos afilados de costillas humanas y un poco de hierro fue lo necesario para unir las piezas, por lo que horrorizados sueltan de inmediato el artefacto. Ellos no saben de qué se trate todo eso, pero lo único que concluyen es que quien aventó eso no será una persona muy amigable, por lo que regresan al autobús con los chicos. A la vez por la radio del autobús están dando las noticias, donde dicen que hace no muchos días fue descubierto un escondite dentro de las tuberías al lado de una iglesia, donde hallaron más de 300 cuerpos de personas sin vida, cosa que deja bastante aterrados a los chicos, y por si ustedes no recuerdan, les aviso que esos cuerpos son los que Darry y Trish encontraron en el resumen de la película 1. Cambia de escena y vemos nuevamente a Jack Jr. y al papá Jack, mismos que bastante preocupados por saber el paradero de Billy se encontraban investigando la escena, por lo que entre sus siembras, justo donde Billy fue raptado, terminan encontrando una extraña daga en el piso, misma que al levantarla se percatan de su rareza. Ellos piensan que se le cayó a aquella criatura que se llevó al chiquillo, y mientras la tenían en sus manos, se dan cuenta de que la misma se lanza automáticamente y con mucha fuerza solamente por tomarla. A la vez los chicos del autobús estaban bastante aburridos, y como no pasó a mayores lo de la extraña estrella ninja humana, todos deciden salir del autobús para estirar las piernas un rato. Otros aprovecharon para vaciar las vejigas, o incluso tomar el sol un rato mientras que hallaban una solución para continuar en el camino, hasta que después de un buen rato por fin logran cambiar la llanta del autobús. Una vez hecho esto algunas porristas se encuentran bastante cansadas, ya que hasta la noche les agarró estando ahí, por lo que una de ellas decide descansar después de aquel día tan exhausto. Solamente que mientras lo hacía, la chica tiene un sueño extraño en el que se encuentra a ella misma viajando en el mismo autobús, solamente que al pasar por enfrente de una siembra se encuentra con Darry, y con el mismísimo Billy sin siquiera conocerlos con anterioridad. Ambos chicos le gritan desesperadamente que no continúe por el camino, cosa que la chica mira con extrañeza, y cuando menos se lo espera, en el sueño se ve a la criatura corriendo hacia el autobús, para terminar lanzando otra estrella ninja, y nuevamente algo impacta contra una de las llantas del autobús, pero a la vez lo mismo pasa fuera de sus sueños, en el mundo real. El autobús queda nuevamente inservible, por lo que todos deciden bajar para averiguar de qué se trata, ponen algunas luces de bengala en el suelo, y uno de los entrenadores aprovecha que un carro iba pasando para detenerlo, y decirle que avise en el pueblo más cercano que se encuentran varados, para que la policía vaya a ayudarlos. Los chicos se disponen a estirar las piernas nuevamente, pero cuando menos se lo esperan, de la nada algo se lleva volando al entrenador, cosa que deja bastante asustados a los chicos, y mejor deciden volver para el autobús. Como la conductora se queda investigando también se la llevan, y el último entrenador decide volver al autobús, pero como no termina de entrar al mismo, la criatura también se lo termina llevando, a pesar de que los chicos intentan evitarlo. Todos quedan bastante aterrados por lo que acaba de suceder, y uno de los chicos pide ayuda por medio del radio que hay dentro del autobús, para que llegue alguien de la policía a ayudarlos. En tanto, en la granja, Jack padre escucha en su radio personal que mucha gente ha estado desapareciendo en la carretera los últimos días, sin dejar ningún tipo de rastro como si la tierra se los hubiera comido. Jack cree que esto puede estar relacionado con la criatura que se llevó a su hijo, y sin pensarlo decide salir hacia aquella carretera que mencionaban en la radio. A la vez los chicos del autobús encontraron un arma de bengalas que les puede servir, pero antes de poder hacer algo con ella, en la ventana del autobús aparece la criatura extraña, misma que comienza a verlos con deseo desde afuera. La criatura elige a uno de los chicos con la mirada, y después lame el vidrio con deseo de probar al chico que escogió, algo tan horrible que termina haciendo que pierda la conciencia a la chica que tuvo el extraño sueño. Mientras está desmayada, la chica vuelve a soñar con la criatura en la granja, solamente que lo ve fingiendo ser un espantapájaros nuevamente, y a su lado está Darry, mismo que le cuenta toda la historia del Jeepers Creepers, y de como cada 23 años la horrible criatura se dedica a ir comiendo partes de personas, mientras éstas aún siguen con vida. De la nada cambia todo, y la chica puede ver a Darry sin ojos como terminó en la peli anterior, y despierta muy asustada por todo lo que soñó, aunque sin pensarlo les cuenta sobre esto a los chicos, y también aprovecha para decirles sobre la historia de aquella criatura. A la vez el padre Jack, y Jack Junior, se encontraban viajando de camino a la carretera, hasta que terminan encontrando un auto estrellado contra un árbol. Ellos se bajan para investigar, y nos damos cuenta de que es el auto que pararon los entrenadores para pedir ayuda. Los chicos escuchan que tienen un radio y la señal está siendo interferida, por lo que prestan atención y se dan cuenta de que son los chicos del autobús. Estos les cuentan la situación, y los Jacks deciden que irán a ayudarlos hasta donde están, por lo que les piden sus coordenadas. Los chicos celebran porque alguien va a ir a ayudarlos y saldrán de esta, pero de pronto la criatura toma de la cabeza a uno de ellos, y cuando parece que es el final, una de las chicas toma una jabalina de uno de los entrenadores, y se le entierran a la criatura atravesando el techo del autobús. La criatura muy adolorida suelta al chico y se arranca la jabalina con todo y un cacho de su cabeza, y decide irse volando lo más rápido que puede, pero, por cómo se encontraba de salud, la misma termina cayendo desde el cielo hasta el techo del autobús, porque se quedó sin fuerzas para continuar, haciendo que una de sus alas quede dentro del autobús por el impacto. Uno de los chicos al ver el ala de la criatura decide ir a investigar, pero por estar de curioso termina siendo atrapado por la criatura, y con ayuda de su ala la misma termina quitándole la cabeza. Todos están muy asustados dentro del autobús, mientras que la criatura aprovecha la cabeza que tomó para comérsela, y regenerar la suya que había sido lastimada. La criatura ahora con más salud que nunca decide irse volando, y los chicos al darse cuenta de esto se ponen de acuerdo para salir del autobús e intentar escapar antes de que la criatura regrese. Pero todo esto solamente fue una jugada por parte de la criatura porque enseguida regresa, y comienza a atacarlos con estrellas, ninjas y cuchillos, mientras los chicos intentan escapar corriendo por un campo abierto, y otros pocos se quedan escondidos en el autobús. La criatura termina lanzando una daga que hace que Scott se quede clavado a un árbol, y aunque sus amigos intentan ayudarlo para escapar, todo termina siendo en vano porque la criatura rápidamente pasa volando, y tras haberle quitado el brazo a Scott, se lo termina llevando por los aires consigo. En tanto, la chica que tuvo los sueños, misma que se llama Minxie, va corriendo por la carretera hasta encontrarse con el carro del señor Jack, mismo que la recibe al verla herida y bastante asustada. Ella le dice que sus amigos necesitan ayuda, así que juntos ponen marcha por el camino, mientras los chicos que se habían quedado en el autobús de la nada terminan siendo atacados por la criatura de nuevo, y cuando parece que será el final del chico de lentes, justo llega Jack, Minxie, y Jack Jr. al ataque, ya que enseguida identifican que es la misma criatura que se llevó al pequeño Billy. Ellos comienzan una gran batalla e incluso los pocos sobrevivientes que quedaron les ayudan, y al final después de tanto caos, le terminan dando con una jabalina a la horrible criatura en el coco. Papá Jack toma otra jabalina y comienza a golpear con la misma a la criatura desatando toda su furia, pero al final todo termina siendo en vano porque justo acaba el tiempo que la criatura tenía para alimentarse, y se convierte en una especie de capullo ultra resistente, ya que es su tiempo de dormir e hibernar por los próximos 23 años ha comenzado, por lo que al final no la mandan de regreso al infierno. Años más tarde nos damos cuenta de que algunos chicos han llegado a la granja de Jack, ya que al parecer desde entonces Jack se llevó a su granja el capullo de la criatura, y ahora cobra 5 dólares a los curiosos que quieren ver cómo se encuentra. Jack se encuentra sentado frente al capullo equipado con un arpón, por lo que los chicos que fueron a ver el capullo le preguntan para qué tiene ese arpón, y si la criatura que tiene en su granja alguna vez en verdad estuvo con vida, cosa a la que Jack contesta que hace 23 años se le estuvo a punto de acabar con esa criatura, dejándola en ese estado de capullo pero al final sin acabar con ella, por lo que el arpón es debido a que lo necesitará en 3 días, para por fin cobrar venganza por la pérdida de Billy. Y así termina la peli. Muchas gracias a todos los que comentan, los más rápidos estarán apareciendo aquí, y llevándose un fuerte abrazo de mi parte. Sin más que decir, nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!